Desde sus inicios, Iluvium ha destacado por una característica única de su token ILB en comparación con otros juegos que integran blockchain. Y esta, en mi opinión, es una de las razones claves por las que, ahora que se aproxima la fecha de su lanzamiento oficial, previsto para el segundo trimestre de este año, el token sigue subiendo y comportándose muy bien frente a otras criptomonedas. Esta característica no es nada más ni nada menos que la redistribución de ingresos, un sistema donde la totalidad de las comisiones de ingresos generados por la economía del juego se distribuirán de vuelta a todos los poseedores del token ILB. Y a pesar de ser una característica prometedora y distributiva que te hace partícipe del éxito del juego como si fueras un accionista de la empresa, existe poca información al respecto, especialmente en su página web. Pero no te preocupes, porque yo ya llevo años siguiendo el proyecto y además resolviendo dudas con el equipo, por lo que aquí voy a revelarte todo lo que necesitas saber sobre, en mi opinión, el arma secreta de Iluvium. Quizás incluso podamos hacer algunas estimaciones. Y para aquellos que se encuentran con este contenido por primera vez, Iluvium es un juego en desarrollo que aspira a emular el éxito de juegos de colección y combate de criaturas como Pokémon, pero con gráficos de última generación y una experiencia visual mucho más detallada. Y en su versión de lanzamiento, Iluvium tendrá tres juegos interconectados. Primero, Iluvium Overworld, donde los jugadores utilizarán combustible para viajar y explorar variadas regiones, cada una con sus propios biomas distintivos, recolectando minerales para fabricar piezas de equipamiento útiles y fragmentos para capturar a los Iluvias, las criaturas que son el núcleo del juego. En segundo lugar, Iluvium Zero, un juego de construcción donde en tu propia parcela de tierra realizarás operaciones de extracción de recursos y combustibles, que podrás optar por vender a otros jugadores o utilizar en Overworld para avanzar en tu propio progreso. Y en tercer lugar, Iluvium Arena, donde los Iluvias que hayas capturado competirán en bastallas estratégicas al estilo Autobattle contra los Iluvias de otros jugadores para determinar quién es el mejor. Actualmente todos estos juegos se encuentran en fase beta pública, sin una economía que los conecte, aunque con otros incentivos. De hecho, en Iluvium Arena ya se están repartiendo más de 10.000 dólares semanales entre los primeros 1.000 clasificados, algo que además es muy fácil de conseguir ya que no hay muchos jugadores. Así que si te interesa ganar entre 100 y 1.000 dólares semanales jugando a un Autobattle, solo tienes que ir a la Epic Game Store, descargar el juego, crear una cuenta con tu correo y contraseña a través del enlace que te dejo aquí abajo e iniciar sesión una vez instalado. Y si necesitas más ayudas sobre cómo jugar, aquí además tienes un vídeo que explica detalladamente cómo funcionan estas recompensas, además de la guía definitiva para empezar en Iluvium Arena en la descripción del vídeo. Sin embargo, y como mencioné antes, el lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina. Esto significa que, pasadas esas betas individuales, iremos a un lanzamiento con tres juegos conectados con una economía donde los jugadores podrán comenzar a intercambiar recursos entre sí. En Iluvium Zero, los poseedores de tierras podrán gastar en microtransacciones similadas a los juegos como Clash of Clans para acelerar su progreso y así poder conseguir recursos varios, y en especial combustible que pondrán vender a una pool que acumulará este recurso a cambio de Ether. La moneda de la red de Ethereum y en este caso también la de Immutable X. Los exploradores listos para viajar, recolectar y capturar en Iluvium Overworld podrán ir a esta pool y comprar combustible a precios de mercado para poder viajar a las regiones donde encontrar estas criaturas, recoger los materiales necesarios para la fabricación de equipamiento y de captura de estas mismas. Que ya podrán, eso sí, una vez capturadas, poner a la venta en el Iluvidex, el mercado de compraventa oficial de Iluvium. Y así, aquellos dispuestos a coleccionarlos o a explorar el lado competitivo de Iluvium peleando con ellos podrán adquirirlos y dar lo mejor de sí en Arena, que tendrá torneos, partidas con entradas y apuestas u otros incentivos con los que mantener una fuerte escena competitiva y crear esta dinámica de oferta y demanda necesaria para mantener tanto al Iluvidex como a la pool de combustible y, en definitiva, toda la economía en general. Otros elementos de apoyo para esta economía será el uso de la propiedad intelectual más allá del juego, y es que Iluvium ofrece venta de merchandising a través de su tienda oficial, las cartas digitales con Iluvium Billion y, puntualmente, también el lanzamiento de colecciones para celebrar acuerdos con socios importantes como las ya creadas con GameStop y Team Liquid. Y toda esta actividad económica, una vez se lance el juego, involucrará comisiones, ventas y, por consiguiente, ingresos. Y es ahí donde entra en acción la distribución de ingresos, la forma de recompensar a los inversores de ILV como si de un dividendo se tratase. La idea es que esta recompensa solo esté disponible para aquellos que bloqueen sus tokens ILV a largo plazo, ya sea mediante el staking o las pools de liquidez. Y ahora, además, puede que me digáis, ¿pero qué tiene de exclusivo esto si muchas de otras criptomonedas ya proporcionan recompensas por bloquear los tokens a largo plazo? Bien, aquí no estamos hablando de los incentivos habituales de liquidez en el propio token, ni tampoco de una bonificación puntual. Esto va más allá. Esto trata de repartir la integridad de los beneficios por actividad económica, por número de jugadores, de transacciones y no simplemente una emisión programada en la propia tokenomía del mismo. Recordad que la compra-venta en Iluvium se dará principalmente en Ether, ya sea para comprar Iluvials, combustibles u otros activos digitales. El sistema de distribución de ingresos consiste entonces en que todas estas comisiones, ventas e ingresos en Ether de los que estábamos hablando, serán enviados íntegramente a una tesorería. El equipo de Iluvium no se queda en nada, ellos ya tienen otros incentivos como su parte propia en tokens. Y cada cierto tiempo, esta tesorería usará todo el Ether acumulado para comprar ILV y redistribuir proporcionalmente esa cantidad comprada a todos los que tengan bloqueados sus tokens en staking y liquidez. Esta compra periódica por parte de la tesorería implicará además una presión positiva sobre el token, ya que es una liquidez externa que viene del token Ether y se introduce en el token ILV. Y la idea es que las mecánicas de retiro de estas recompensas sigan las mismas reglas que las recompensas actuales por staking o liquidez, que para quien no lo sepa, en Iluvium tus recompensas en token ILV tienen un periodo de distribución lineal de 12 meses, por lo que no lo recibes todo de golpe. La única forma de reclamarlo de golpe es a través del token sintético SILV2, que sí puede ser reclamado en su totalidad, pero que solo puede ser usado como saldo dentro del juego o como sustituto del Ether en el Iluvidex. Y esto, que a mí me parece restrictivo y de admitir, ayudará no obstante a que esta redistribución de ingresos no se convierta simplemente en una subida y bajada del gráfico. La otra pregunta que puede que os estéis haciendo es ¿y si el juego todavía no ha salido, por qué hay tanta expectativa con esto? Y también es una buena pregunta. Y en primer lugar, porque en criptomonedas a todo el mundo le gusta la promesa de los ingresos pasivos y las altas rentabilidades. Anchor Protocol tuvo tanto éxito antes de su colapso precisamente por eso. Todo el ecosistema DeFi de cripto funciona con estas promesas. Y es un hecho que una mecánica extra de incentivo a un token de un ecosistema de juegos, más allá de las mecánicas de liquidez tradicionales, es algo jugoso y suena como una propuesta interesante. Pero, la realidad es, ¿podemos calcular cuánto va a aportar? Y la respuesta es que no, no se puede. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación que a mí personalmente no me gusta. Porque ¿cuánto puede facturar al mes un juego nuevo? O mejor dicho, tres. Y no es que exista una base de datos donde podamos también ver la facturación en microtransacciones de todos los juegos nuevos. Para los más populares, sí que suele hacerse pública modo de competencia y de atraer inversión en rondas de expansión de capital. Sobre todo en el sector de los juegos móviles, productos que suelen incorporar más microtransacciones y que podemos ver que algunos juegos y franquicias populares como PUBG Mobile, Genshin Impact o Pokémon GO pueden llegar a facturar entre 50 y 100 millones de dólares al mes. Pero estos no son juegos web 3, donde los mismos activos que compras luego pueden ser vendidos de segunda mano. Y ahí digamos que la empresa, y Lubium en este caso, solo se lleva a las comisiones, con lo que puede impactar a la facturación total. No obstante, en plena locura de los juegos Play to End en 2021, Axie Infinity llegó a facturar 18 millones diarios en comisiones y un total de 1.300 millones en un año, con lo que incluso 100 millones al mes podrían ser posible de volver a ver la misma cantidad de usuarios. Y estos números no los saco por pensar que el mismo escenario vuelva a ocurrir, de hecho, lo dudo, pero sí que he visto a muchos utilizarlo como ejemplo, y me atrevería a decir que son también culpables de esa misma expectativa. Ahora mismo, viendo el valor total bloqueado tanto en staking como en push de liquidez, es decir, los tokens ILB que podrían optar a una distribución de ingresos, y asumiendo el precio actual del token ILB, hay aproximadamente unos 2 millones y medio de ILB bloqueados en staking. Un 70% del suministro circulante, lo que significa no solo que hay un gran porcentaje de inversores a largo plazo, sino también un mayor número de personas a repartir. Y si imaginamos un caso donde Illubium podría tener 10 millones de dólares de facturación mensual, esto supondrían 4 dólares extra por token ILB y un retorno anual de mantener esos ingresos constantes durante un año de un 34%. Si vamos ya a escenarios más superoptimistas y suponemos 100 millones de dólares de facturación mensual, esto ya supondría hasta 40 dólares extra por token ILB y un retorno anual del 340%. Que suena muchísimo más interesante, demasiado incluso, pero estamos hablando de que Illubium tendría que alcanzar una adopción masiva o un éxito similar a Genshin Impact o incluso Powerwall, un ejemplo más reciente. Y la verdad, más allá de explicar los números y esta mecánica de distribución de ingresos, que a mí personalmente me gusta, prefiero tenerla o no tenerla, no quiero predecir nada más. Lo importante y clave de todo esto es que el lanzamiento sea un éxito, la experiencia integrada de los tres juegos sea buena. Y esto último es un desafío importante porque ya es difícil sacar un buen juego tras años de desarrollo como además sacar tres y que la interacción entre sus recursos y utilidades sea buena. Si bien es cierto que ellos han apostado por desarrollar una franquicia con mucha personalidad de la que poder sacar más juegos en el futuro, y solo hay que ver los diseños de los Illubials, lo importante será el aquí y el ahora cuando ocurra el lanzamiento. Por eso el equipo sigue esforzándose por lanzar todo lo que puedan antes de que finalice el segundo trimestre. Muchas de estas mejoras ya las comenté en mis dos últimos vídeos, con sus planes para 2024 y las últimas novedades mostradas. La buena noticia es que cuentan con los fondos necesarios, como hemos visto, y forman además uno de los equipos más grandes en el ámbito del Web3. Y dicho eso, cuéntame qué piensas sobre este vídeo, sobre la arma secreta de Illubium, tus expectativas respecto al juego y su lanzamiento, y si estás interesado en saber cómo empezar desde cero cuando la versión de Illubium se lance, te dejo este otro vídeo. Por mi parte yo ya me despido, y como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.